¡Suscríbete! Imágenes del Perú Llegando está el carnaval, quebradeño en Micholita Llegando está el carnaval, quebradeño en Micholita Fiesta de la quebrada, humahuateño para bailar Quena charanguy, bombo carnavalito para bailar Quebradeño, humahuateño Quebradeño, humahuateño Fiesta de la quebrada, humahuateño para bailar Quena charanguy, bombo carnavalito para bailar Quena charanguy, bombo carnavalito para bailar Quena charanguy, bombo carnavalito para bailar Llegando está el carnaval, quebradeño en Micholita Llegando está el carnaval, quebradeño en Micholita Fiesta de la quebrada, humahuateño para bailar Quena charanguy, bombo carnavalito para bailar Quebradeño, humahuateño Quebradeño, humahuateño Fiesta de la quebrada, humahuateño para bailar Quena charanguy, bombo carnavalito para bailar Quena charanguy, bombo carnavalito para bailar